Los trabajadores de Vicasa y compañeros de Ángel, asesinado este fin de semana en Chiloheches, han guardado un minuto de silencio por su amigo y compañero. Ángel trabajaba en esta fábrica de vidrio desde hace casi 20 años y hoy todos le recuerdan a las puertas de la empresa. Los mismos trabajadores nos decían que, por favor, transmitiésemos sus condolencias y apoyo a la familia en estos momentos tan duros. Descanse en paz.